Y ya estamos de regreso a mi café con leche para la segunda parte de este concurso. Así es, dicen que segundas partes nunca son buenas, pero en esta ocasión tenemos una excepción. Estamos tres a dos, todo puede suceder, como en cualquier partido, como en cualquier juego, como en cualquier concurso. Pero va a ganar el equipo de tu casa TV, yo sé lo que les digo. Todos son de tu casa TV, pero no importa, estamos de acuerdo. Yo voy a verlas rápidamente por si no vieron la primera parte, si las recordamos. Ok, son temas de telenovela, artista y el nombre de la canción. Así es, son dos equipos, el primero que llega y toca el timbre y suena, tiene que dar las tres respuestas, puede ser ayudado por su equipo. Y si la da mal, puede más bien robar el otro equipo y si no se la sabe, de todos modos le dan el punto. De hecho, vamos tres a dos. Y cabe mencionar que una la vinó solito Claudia Caracel. No, 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 no. Y me sorprendió. Pero bueno, vamos entonces ya con la primera, estamos listos, cabina, ¿sí? Y esto suena, a ver, atrás posiciones. Hasta que se escuche la canción. La verdad, yo creo que uno de los grandes clásicos, cuando en ese momento la diva de las telenovelas era Verónica Castro. Y Verónica Castro se quedó en ese personaje, porque la vida rara. Habla como peladita. Y hasta la fecha mi mamá cuando me pongo a górrame, se llora, ¿por qué andas de rosas al barje? Así que bueno, hay un capetillo que era guapísimo. El capetillo sigue igual, sigue igual. La una zapata también sigue igual, pacto con el diablo, yo no sé. Oye, ese peinadito estaba muy de moda en ese tiempo, ¿no? Como de casquitos, las mismas saben de peinado de casquitos. Mira lo que hay con la señora Anet con su grupo, perdiendo el glamour, mira. No, como celicienta. Mira, ella sabe, ok. Ella es celiciente. Cuatro. Juan, Juan, Claudio. Esto ya en mi zapato se va a poner, mira exactamente. Cuatro, dos. Se va a poner parejo. Vamos caminar con lo siguiente, ¿te parece? Vamos, muy bien. ¿Esto suena? La raya. ¿Ah, sí? La raya. No, ahí va, ahí va, ahí va. Escuchen. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, Lesslie! ¡No se lo sabe! ¡No se lo sabe! ¿Quién canta? Silencio. La canta. ¿Quién canta? ¡Vamos, es cierto! Eso. Muy bien. ¿Quién canta? Es la broma de algo, ¿no? Mi pequeña traviesa. Muy bien. La produce Pedro Damián. Ajá. Y se llama Mi pequeña traviesa. ¡No! 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 Tal vez. Sí, tal vez. ¡No! ¡No! Una más, una más. Cinco, cuatro. ¿Te quiero, Beto? ¡Sí! ¡Te quiero, Beto! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Todo el tiempo que quiero! ¡Todo el día! ¡Ven minutos! ¡Ven minutos! ¡Qué quiero, Beto! ¡Fíjate! Que se equivoque cuantas veces quiera. Ya, ya. Antes de que la pequeña traviesa fuera la pequeña golosa, esa bonita versión. Después de su pequeña traviesa. Esta bonita versión de Michelle, amigo. Con Mauricio Isla, su protagonista. Así es, sí. Muy bonito. Eso sabe, con la greña. ¿Y ya era V7 o era la onda vaselina todavía? Ya era V7. Ya era V7. ¿Después de que se pelearon con Julissa? ¿Se pone esto sabroso 4-3? ¿Cuándo se denaban los estratos, de verdad? Corren, corren. Listo, Gabina, vamos. Silencio total. Vamos con la siguiente. Y suena. Así. ¡Mira! Ya se descompuso el timbre. Ya se descompuso el timbre. Se quedó pegado. Se quedó pegado. El abuelo que acabó pegado en la cabaña. Entonces, Marimar se volvió mala. Y luego era la... ¿La qué? La despuésa de Vaya encantado. No sé qué, ¿no? ¿Qué cosa? Se volvió millonaria después de la historia. Y ahora lo único peor que esta telenovela es cuando vemos... A Biquito Guisa era el abuelo. A Biquito Guisa. Sí, que cantaba de cholla en el rancho grande la telenovela. Y la telenovela. Y la única peor que esta telenovela es cuando ahora Thalía pone a Amorcito Love, que es su perro, a nadar y la musicalista. Oye, creo que Capetillo fue su último éxito, ¿no? Como galán. Después ella no tuvo otro. Ah, no es cierto. Sí, Capetillo. Capetillo, pero era muy guapo en ese momento. Ya no tuvo otra éxita después. Era muy guapo. Ok, vamos con la siguiente. Vamos, ¿cómo vamos? Mándala. Ya estamos en empate. Cuatro, cuatro. Venga. Vamos, amigo. Mándala. Y esto suena así. Ande usted. Eso, ande usted. Fue legal, fue legal, fue legal. No. Fue legal. Se está adelantando, güey. Es que tiene razón, Ande. Este lado está más de cita. Se está adelantando, güey. Ok. La canta. Vicente Fernández. Muy bien. Se llama. No, pero la quitaron. Échela, échela. Échela para que se inspire. Para oírla más. Se llama la canción. ¿Vale más un buen amor? No. Bueno, la novela. Sí. La novela se llama Fuego en la sangre. Ok. Y la canción. Este, espérame, ¿dónde te digo? Cinco. No, está escuchando la canción. Tienes que escuchar. 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 Yo a Meli, mi querido Norberto, que también Vicente tiene una paranovela que es La Mentira, que es de mis favoritas también. Con Canta del Castillo, ¿verdad? Con Canta del Castillo y Gaya Eker. Pero bueno, vamos a regresar acá para acá el camino. Silencio total, cinco, cuatro. Y la siguiente canción suena así. Dos mujeres. ¡Ah! ¡Roma, dale, Roma! Pero esta tiene que ser con pasito de baile si no lo cuenta, ¿eh? ¡Báil, báil, báil! ¡Báilala! Esto es fácil. ¡Laura León! Ok. Ok. Dos mujeres, un camino. Ok. Del mismo nombre, la telenovela. ¡Y cómo bailaba Laura León? ¡Dos mujeres! Esas telenovelas que de tan malas se hicieron buenas. ¿Están de acuerdo? Vean cómo leer el libro vaquero, ¿no? Vivi Gaitán. Vivi Gaitán, que estaba hecha un forro en el trailer. Erick Estrada. Erick Estrada, que fue la única telomera que está aquí como galán, ¿no? Así es, Erick Estrada, el trailer y la de Zoro. El que está en el Grupo Bronto. El Grupo Bronto también salió en esa telenovela. El Grupo Bronto, Gaby Platas, que se tuvo que besuquear al choche. Pero bueno, regresemos a Gaby. ¡Échale, tesorito! Vamos con la última, vamos cinco, cuatro. ¿Esto se puede faltar? No, seis, cuatro. Seis, cuatro. Ya, ya. No hay manera. Zapatero. Bueno, no importa. Venga, venga. Suena así. ¡Ah! ¡Se lo van a valer! ¡Se lo van a valer! ¡Sí, sí, sí! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Sí se vale! ¡Suéltala! ¡Se lo van a valer! ¡Ni me la sabía, pero por ardido! ¡Toma! ¡No lo van a valer! Y qué bueno, yo estoy ardida porque aquí también hay una canción del Recodo, que era El Club de las Feas. Y no, Meli quiso ponerla de vacilos, pero no. Pero hay otra canción todavía. ¿Entonces? Es que es rockera, la doble rockera. Y suena. Así. ¡Ah! 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 ¡Ya no tenemos otra! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya no tenemos otra! Venga, Nicolás. Venga, Aneph. Venga, ¿qué telenovela era? Eyes können. En la fea de más bella, Variya. ¿Y la canta…? Este… ¡Van en el caché de chinota! ¡Ni por qué lo dirijid! ¡Van en el caché de chinota! Ni por qué lo dijit! La próxima me ponen en activenhide agua de quiexipper, y una cámara. No es el imply. En el lago. ¡Van, Aneph! ¡Vamos a un corte, amigo! ¡Dimos un plazo de equipo! ¡Vamos a un aplauso! ¡Vamos a un aplauso! ¡Vamos a un aplauso! Eres la más bella y no te has dado cuenta y cada día te quiero más ¡Vamos a un aplauso! ¡Angelica Vale! Y que la sigues repite y repite y repite. Eres todo un campeón, amigo. ¡Vamos a un aplauso! ¡Vamos a un aplauso! ¡Muy bien! ¡Tú muy bien! ¡Claudio!